Ay que mono, mira que como no puedes llegar a ver mi pues ya no me puedes Creo que, eh, creo que se puede cuantificar, ¿cuantifica algo? Cuantificar Ah La diferencia, perdón Pero si estás volando ya, puto niño Gracias Ay, como te amo de verdad Eh Pero eso se puede cualificar de alguna forma Pero te puedo hacer un examen de cuanto Oye pues si, porque yo antes me sentí una filosofada, ¿no? Por asegurar Si, 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 hoy estamos Hoy estamos Yo estoy insensible Si Súper serio lo he dicho, ¿sabes? Si Vale, ¿de qué hago el techo? Es lo que me está generando traumas De hecho No me vaciles hoy, no me vaciles que no hizo el diálogo Perdón, perdón, perdón La hago tú Ah, he subido Hostia, que ha saltado mientras yo saltaba Eh Lobo ¿Dónde pusiste la madera? Espera, no Que esto creo que está Esto puede ir yo solita Espérate En ti Oh Literalmente te la tiré No, no Oh La de otro color Que voy a utilizar la madera roja Para el techo Pues busca ¿Qué? Activo el fly justo antes de caer al suelo Mi día a día Literalmente Al día me pasa varias veces Voy a querer Ya sé cómo Se me ha ocurrido una idea Coméntame No Porque va a ser sorpresa Vale Pues no me pidas recursos A la mínima que me pidas recursos Voy a saber de qué No, no En plan Los bloques Los Te lo voy a decir Voy a utilizar Tanto la madera verde Como la morada La azul Como la roja Y la morada O la roja Es que sí Sí, sí Món bola En plan Porque el tallo es más morado Que rojo Sí, eso sí Por eso Pero me quedaba así Un poco Traspuesto O sea Es que me estaba pensando Estaba pensando en colores Y me bugue yo Mentalmente Ahora estoy buscando Nada madera Ah, en la cual Me estoy quedando sin madera azul Así que me te pararía a ti Para que me des más madera O ahí en el almacén Si buscas en el almacén Tiene que haber más Vale, porque estoy en el almacén Pero el caso es que no sé dónde Todavía no ha bajado Todavía no ha bajado O sea, tiene que estar arriba Tranquilo Tranquilo Me encargo en buscar Vale, aquí hay Se rompió Siempre se rompe la pobre Es que tengo una idea Que no sé si va a quedar bien Pero Es una idea Y lo gracioso ¿Sabe que va a ser Cuando alguien Encuentre esto? Ya Se va a quedar en plan Pero ¿Qué coño? 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 Y ya está. Que por cierto, me acabo de dar cuenta. Un mes nuevo. Vamos a ver cuántos bloques tengo minados. Un millón cuatrocientos mil. En verdad no tengo tantos. ¿Pau? Se me ha roto. ¿Cómo que te quedan siete días? ¿Qué te refieres con que te quedan siete días? ¿Qué te refieres con que te quedan siete días? ¿Qué te refieres con que te quedan siete días? ¿Qué te refieres con que te quedan siete días? ¿Qué te refieres con que te quedan siete días? Y ya está. 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 Y ya está.